como hacemos todos los días sábados, todas las reuniones, con una oración que va a dirigir una pastora. Así que, dale. Amado Señor, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre y Señor, en esta hora te damos gracias porque tú nos permites, Señor, estar reunidos, Señor, juntos, unánimes, como dice la Escritura, y en armonía. Señor, gracias porque cuando eso sucede, Señor, se desata la bendición. Señor, el aceite corre por las barbas, Señor, de Arón. Señor, y se hace fresco, Señor, el tiempo de la palabra. Yo te ruego, Señor, que ahora el ámbito espiritual esté cubierto por la sangre de Jesús. Señor, aquí vamos los ángeles de guerra para que estén cubriendo, sellando este tiempo poderoso. Señor, que tu gracia, Señor, se manifieste en nosotros y que podamos, Señor, entender lo que tú quieres a través de tu palabra. Señor, nos aprestamos para el tiempo. Señor, de recibir esa palabra fresca que viene del cielo. Señor, para poder capacitarnos para el tiempo que vendrá. Señor, perdamos gracias porque estamos guardados en el hueco de tu mano, asistidos bajo la gracia del Espíritu de Dios. Señor, gracias por las familias. Gracias, Señor, por cada persona sola. Señor, gracias por las personas viudas. Señor, por los niños, los jóvenes, los matrimonios. Señor, Padre, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, así dice la Escritura. Y por lo tanto, declaramos que este tiempo el Espíritu de Dios se va a derramar con poder, con verdad, con toda la unción, para que podamos compartir, Señor, en esa unidad del amor de Cristo. Gracias, Señor. Bendice la palabra. Bendice a los hermanos que han dispuesto en su corazón a recibir de la palabra de Dios. Atesoramos este tiempo, Señor precioso, que tú nos permites. Señor, separados, Señor, pero unánimes en un solo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Amén, Padre. Y la verdad que, así como decía, ¿no? En el apóstol Pablo, en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Y estamos viviendo tiempos difíciles, son tiempos complicados, son tiempos raros, son tiempos misteriosos. Son tiempos que tal vez no entendemos demasiado bien y tal vez nosotros solamente estamos viendo la puntita del iceberg, cuando en realidad por debajo de todas estas cosas se están produciendo allí en la profundidad, en la parte que nosotros no podemos ver. Allí se están manejando cosas que nosotros ni siquiera imaginamos, no tenemos la menor idea, muchas veces, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nosotros apenas podemos ver la parte que nos permiten ver y obtener la información que nos permiten obtener. Así que estos son tiempos, sobre todo, para estar en intimidad y dependencia de Dios. Por eso, a la prédica de hoy le puse por título, Buscar el secreto del Señor. Buscar el secreto de los Him. Buscar el secreto de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y hace ya un tiempo el Señor me dio una palabra a mí que me sirve de sustento y con la cual me estoy manejando estos últimos años. De una palabra que me dio hace entre dos y tres años aproximadamente. Y está en el libro de Isaías, en el capítulo 45, los versículos 2 y 3, que ustedes me han oído decirla mucho durante este último tiempo. Porque es realmente una palabra que me impactó tan fuerte en el espíritu, que está marcando todas las cosas que yo hago durante este último tiempo. Y esa palabra dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Es decir, que lo primero que tiene que hacer el Señor es enderezar mi propia vida, nuestras propias vidas, cosas que en nosotros están torcidas. No tanto me refiero solamente a que podamos tener un pecado, sino cosas que crecieron mal, cosas que no pudimos entender bien, pero que muchas veces hacen que tengamos reacciones y hacen que tengamos una determinada manera de relacionarnos y de reaccionar ante distintas situaciones que están marcadas por ese tiempo, que es algo que quedó torcido. Ustedes vieron que cuando recién se planta un árbol, la mejor pasó, por ejemplo, que no le pusimos un tutor inmediatamente y ya empezó a crecer así medio torcidito y después cuando lo quisimos enderezar, no se podía, costó muchísimo a pesar de que lo hicimos bastante pronto. Entonces el Señor dice, después de haber enderezado los lugares torcidos, yo quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Eso quiere decir que situaciones que nosotros no hemos podido solucionar en nuestra vida, sueños que nosotros no hemos podido cumplir, situaciones que por ahí nos rebasan exageradamente y hacen que nosotros no podamos llegar por ahí a los lugares que siempre hemos anhelado llegar, Él los está rompiendo, Él está quebrantando esas puertas y está haciendo pedazos esos cerrojos. Y después de hacer todo esto, dice el Señor, y te daré de los tesoros escondidos y de los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el ojín, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Me quiero detener de todos estos dos versículos en una parte que dice secretos muy guardados, palabras escondidas, cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, pero que todavía no las ha podido decir. ¿Se acuerdan cuando dice que el Señor iba a abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que nosotros podamos ver, cosas que ojo no vio oír, cosas que oído no oyó y que no han subido en corazón de hombre? Hay tantas cosas que están escondidas en nuestra vida, hay tantas cosas que pasan en nuestra vida y nosotros no sabemos por qué pasan, no sabemos por qué ocurren. Por eso es que yo decía que tenemos que andar en intimidad y en dependencia con el Espíritu Santo, buscando siempre en su lugar secreto, buscando las cosas secretas, las cosas que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros y que de a poco nos la va revelando. Así como dice también en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, tenemos los versículos, les invito a que vayan hasta Jeremías, busquen los versículos 18 y 22 del capítulo 23 de Jeremías. Y allí dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Saben que no son muchas las personas que tienen edificado un altar a Dios. No son muchas las personas que tienen un lugar secreto para el Señor, no son muchas las personas que tienen un cuarto de guerra para entrar en la presencia de Dios, para escuchar su voz. Y dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ahí la palabra que se utiliza cuando dice oyó, significa no solo que la escuchó con este oído, sino que la escuchó con su oído espiritual y llegó a obedecer esa palabra que Dios le había dado. Muchas veces hemos visto y hemos dicho que la palabra Jehová, que significa oír, oye o Israel, Jehová o Israel, no significa solamente oír, sino que da la idea de oír, pero poner en práctica lo que hemos escuchado, porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, los que van a recibir la recompensa de parte de Dios. Y dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado escuchando mi voz, si ellos, así como Juan en aquel día, allá en la isla de Patmos, hubiera escuchado todas las cosas que iban a pasar y que él las puso para cada uno de nosotros, allí en el libro de revelaciones o en el libro de Apocalipsis, nosotros sabemos los tiempos que se empiezan a mover. Lo sabemos gracias a él, porque él escuchó y puso por obra lo que le dijo, porque el padre le dijo, oye y escribe esta profecía que yo te voy a mostrar. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, es lo que hizo Juan, y lo habrían hecho volver de sus caminos equivocados o de su mal camino y de la maldad de sus obras hacia mí. Pero como no estuvieron en el secreto del Señor, no tuvieron la capacidad de poderle decir al pueblo, esto lo tenés que cambiar en tu vida. Esta parte de tu vida no te está haciendo bien. Esta parte de tu vida no te lleva a ninguna parte. Hay algo en tu familia, hay algo en tus antecesores, hay algo en tus generaciones que hay que cambiar. Muchas de las reacciones o de las cosas que vos tenés actualmente se deben a una iniquidad que viene de tu pasado o a un rechazo que vos tuviste durante tu infancia, durante tu adolescencia, incluso durante tu adultez. Y vemos también, por ejemplo, en el libro de Jeremías 33.3, que debe ser el versículo más conocido de la Biblia. Este creo que todos los creyentes lo saben. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Fíjense de nuevo, cosas guardadas, cosas secretas, cosas ocultas que tú no conoces. Y saben, muchísimas veces, todas estas cosas ocultas, por el simple hecho de nosotros no conocerlas, de no haberlas descubierto y de no haberlas escuchado, seguimos cometiendo los mismos errores de hace mucho tiempo. Y las cosas secretas, ¿dónde se buscan? Se tienen que buscar en el lugar secreto. Por eso nosotros, y yo los invito, hermanos, a que cada uno de ustedes edifiquen, edifiquen un lugar, edifiquen un altar a Dios, un lugar donde ustedes puedan estar en silencio, un lugar donde no los molesten ni las voces de la casa, no los moleste el celular, no los moleste el televisor, no los moleste ninguna otra cosa, sino que ustedes se puedan estar solamente enfocados en lo que les vaya a mostrar y en lo que les vaya a decir el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice en Mateo 6.6, ¿verdad? En el libro de Mateo dice, Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre, ¿dónde está el padre? ¿Otra vez? ¿Se dan cuenta? Hay un lugar secreto, hay un lugar escondido, hay un lugar que es solamente para ti y el padre, hay un lugar que está solamente para ustedes dos, para que el Señor dice, y tu padre que vea en los secretos, te recompensará en público. La palabra recompensará, allí en realidad lo que está queriendo decir es, al mostrarte lo que tenés que hacer, va a ser público el resultado que va a haber en tu vida. A veces nos cuesta tanto relacionarnos con las personas, a veces es como que decimos, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Vieron que hay gente que por ahí se acerca a una mesa y cuando esas personas, todos los demás se paran y se van? Entonces uno dice, ¿pero por qué será? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será algo en mi carácter? ¿Será algo en mi forma de decir las cosas? ¿Será algo que a los demás les molesta? Y muchas veces, ese aspecto es relacional, hermanos, se debe sencillamente a algo que ha quedado oculto, ahí en tu pasado, a algo que ha quedado oculto, tal vez en el momento de tu concepción, en el momento de tu embarazo, mientras estuviste en la panza de tu mamá, en el útero de tu madre, tal vez fue en tu más tierna infancia, cosa que por ahí no podés recordar, pero hay alguien que estaba ahí, es el Espíritu Santo, y Él está ahí, y está totalmente dispuesto a decirte qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque te quiere sacar a libertad, te quiere sacar del cautiverio, te quiere sacar del confinamiento posible en el que estás, te quiere sacar de esa prisión de oscuridad en la que las personas o las fuerzas espirituales del mal te han ido llevando y te han ido colocando en ese lugar y del cual no podés salir. Bueno, esta noche Dios te dice que te quiere sacar de todo eso. Y yo les voy a mostrar por medio de un par de ejemplos lo impresionante que es entrar en la presencia de Dios para que Él nos diga las cosas que nosotros no conocemos, para que Él nos pueda expresar las cosas que están escondidas y ocultas, pero que van a dejar de estar ocultas en el mismo instante en el cual tú te acerques al Padre y puedas oír su voz y ponerla por obra. Entonces, vamos a ir al libro de Josué. Y vamos a ver un poquito de leer lo que dice aquí. Yo les voy a contar que lo primero que hizo Israel una vez que cruzó la tierra prometida fue enfrentarse con una ciudad con muros inexpugnables. No había forma de derribar esos muros y posiblemente vos estés viviendo un momento en el que hay algo delante tuyo que no podés derribar, que no podés voltear. Tal vez seas vos mismo. Tal vez no te aceptes como sos. Tal vez no aceptes partes de tu vida. Y es una muralla que parece tan grande que no la voy a poder pasar, una materia que no la podés rendir, un trabajo que no podés conseguir trabajo, un problema económico que no podés solucionar, un problema a nivel matrimonial, un problema a nivel familiar que ves que no tiene ningún tipo de solución y se te ha transformado en un muro inmenso y que no podés voltear así como los muros de Jericó porque así veía Israel, aquella ciudad. No había forma de conquistarla. Es decir, si había una forma. ¿Y saben cuál era esa forma? Entrar en el secreto del Señor. Y cuando Josué entra en el secreto del Señor, el Señor le dio una estrategia bárbara. Le dijo durante seis días den una vuelta alrededor de la ciudad y el séptimo día den siete vueltas alrededor de la ciudad. Después que los sacerdotes hagan sonar las bocinas y que todo el pueblo grite a una voz. Fíjense qué estrategia militar. No les dijo que llevaran tanques Sherman, no les dijo que usaran misiles tierra a tierra, no les dijo que usaran de una estrategia militar que los pudiera llegar a confundir a los habitantes de Jericó. No, solamente ellos tenían que confiar en Dios y poner por obra la palabra que él les había dicho. Pero cuando ellos hicieron esto, los muros de Jericó cayeron de inmediato y ellos pudieron ir y tomar la ciudad. Saben que ni siquiera resultaron heridos en los judíos porque cuando el muro cayó, cayó encima de las personas de Jericó y ellos prácticamente ni tuvieron que luchar, solamente tuvieron que tomar botín. ¿Será que querés tomar botín esta noche de lo que tus enemigos han tenido escondido y guardado durante tanto tiempo? Dios le dio la estrategia a Josué. Pero inmediatamente después de esto, fueron a pelear contra un pueblito de labradores. No tenían ni siquiera ejército pagado. Eran unos cuantos hombres con los que tenían se iban a defender. Eran labriegos. Entonces, Josué dijo, no creo que sea necesario enviar a todo el ejército que vaya un puñado de hombres y conquisten la ciudad de Hai. Hai significa ruina, la ciudad arruinada. Pero resulta que cuando los israelitas fueron, estos labriegos, con las pocas armas que tenían, salieron contra ellos y los vencieron muriendo unos cuantos israelitas. Entonces, Josué rasgó sus vestiduras y dijo, Señor, para esto nos trajiste a la tierra prometida. ¿Cómo puede ser? Ahora nos van a perder el respeto, no nos van a tener más miedo. Y esta gente se va a volver en contra de nosotros y cualquiera se va a animar a hacernos frente. Pero en un momento determinado Josué hizo lo que tenía que hacer. Se fue a la presencia del Señor. Póneme Josué 7 del 10 al 12 por favor, Emilio. Y una vez que Josué se puso en la presencia de él y el ojín le dijo a Josué levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Como diciendo deja de quejarte, deja de meniar. Israel ha pecado. ¿Saben? Josué creía que había sido un problema de estrategia porque él no había mandado todo el ejército, no había mandado el ejército en la forma en que tendrían que haber atacado ese lugar porque ni siquiera había planeado el ataque y Dios le mostró que el problema no era físico, que el problema no era estratégico. Hermanos, el problema era espiritual. Y él le dice Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado y aún han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres porque uno de los hombres guardó un lingote de oro un manto babilónico y unas monedas de plata que Dios había ordenado que no se tomaran, que no se tome nada del anatema. Sin embargo, este hombre no solo lo había tomado sino que lo había escondido en medio de las carpas donde ellos vivían. Los había puesto debajo de la tierra y los había tapado. Eso era lo que había provocado que Israel perdiera contra Jai. No fue una falla de estrategia, fue el pecado. Y posiblemente, hermanos, si vos tenés pecados no declarados, haya cosas en tu vida que no estén funcionando, declaralos. Este es el momento de que declares tu pecado. Este es el momento de que lo saques a la luz. Este es el momento de que te pongas a cuenta con el Señor. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser para mí anatema. Es decir, al tomar del anatema se convirtieron ellos en anatema. No estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Es decir, el Señor dice, yo no puedo habitar junto con ustedes si ustedes no destruyen el pecado, si ustedes no destruyen la maldad, si ustedes no destruyen la iniquidad. el Señor se tiene que apartar del Espíritu Santo, no puede ser cómplice ni de la iniquidad, ni de la maldad, ni del pecado. Algún día vamos a hablar de las diferencias que hay entre uno y otro. Entonces, vamos a Josué 7 al 19 y 20 y dice, descubren quién es porque Dios los va llevando, ¿no? Dios le dice séparalos por familias y una vez que están separados por familias ve a esta familia y ve a esta persona porque él es el que ha pecado. Entonces Josué le dijo a Can, hijo mío, da gloria al Dios de Israel, a Elohim y dale alabanza y declarame ahora lo que has hecho, ya no lo encubras. Dice la Biblia en Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo declara y se aparta alcanzará misericordia. misericordia. Así que este momento tal vez no sea un pecado que vos hayas cometido, tal vez sea un pecado que viene de tus ancestros. Tal vez tus ancestros eran jugadores empedernidos, eran drogadictos, eran alcohólicos y esto es un reflejo que se produce en tu vida simplemente no porque vos lo quieras, sino porque esa iniquidad vino ya en tu ADN. Tal vez vos estás tratando de dejarlo, tal vez vos mismo decís, no, esta parte de mí no me gusta y no lo podés hacer. Si esta noche vos declarás el pecado, si esta noche declarás la maldad, si esta noche declarás la iniquidad que te ha convertido en anatema delante de Dios, entonces Dios te va a volver a dar la victoria y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho y él le cuenta lo del manto babilónico está en el versículo que sigue le cuenta lo del manto babilónico le cuenta lo de las monedas de plata le cuenta lo del lingote de oro entonces inmediatamente cuando todo esto es solucionado cuando el pecado fue declarado descubierto y solucionado el problema del pecado entonces Israel fue contra Jai y Jai no pudo hacer el pueblo al que atacó no pudo hacer absolutamente nada como no debió haber podido hacer absolutamente nada la primera vez que lo atacó pero como podía saber Josué esto no había forma de que de que lo supiera a no ser que entrara en el secreto del señor él entró en el secreto del señor y Dios le mostró cuál era la situación que estaba provocando que Israel perdiera la batalla contra ese pueblo vamos a ver otro ejemplo en este ejemplo lo vamos a ver a David en segunda de Samuel 21 versículos 1 y 2 fíjense lo que dice hubo hambre en los días de David tal vez podríamos decir hubo pandemia en los días de Emilio por 3 años consecutivos mucho tiempo ¿verdad? ya no se trataba solo de un desastre natural o de un problema de la naturaleza porque 3 años es una barbaridad puede haber una sequía de 2 meses de 6 meses póngale de un poco más de 6 meses pero 3 años 3 años es muchísimo 3 años consecutivos en los cuales el pueblo de Dios sufría hambre estaba metido en medio de la tribulación y yo quiero que entiendan bien esto mis amados el pueblo de Dios si va a pasar por tribulaciones y el pueblo de Dios tiene que estar preparado para la persecución que se va a venir el pueblo de Dios tiene que estar preparado el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo fuerte y que tenga firmes convicciones en Dios para que la persecución no los agarre distraídos y desprevenidos dice hubo hambres en los días de David por 3 años consecutivos pero fíjense que hermoso hubo uno que consultó al señor y David consultó a Elohim y Elohim le dijo es por causa de Saúl y por aquella causa de sangre por cuanto él mató a los gabaonitas Josué el hombre del que hablábamos recién había hecho un pacto con los gabaonitas de que él nunca los iba a matar ni los iba a destruir sino que los gabaonitas iban a poder habitar en paz en medio de Israel a pesar de que eran sus tributarios ellos les pagaban impuestos a Israel pero Israel les había perdonado la vida pero Saúl enojado porque no era un pueblo judío con los gabaonitas no eran judíos entonces él buscaba matarlos y no solo buscaba matarlos sino que mató a muchos de ellos dice entonces el rey se refiere a David llamó a los gabaonitas y les habló los gabaonitas no eran hijos de Israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado matarlos en su celo en su aparente celo porque él decía yo amo a Dios de todo mi corazón pero en realidad era un hombre que nunca había buscado a Dios enseguida vamos a volver a ver otra historia de este hombre él nunca se había llevado de lo que Dios le decía él nunca había tenido intimidad con Dios y mucho menos dependencia de Dios él vivía como él quería como a él le parecía y decía ajá no, estos no tienen la nariz que tienen todos los judíos por lo tanto son amorreos hay que matarlos en su aparente celo pero fíjense acá tenemos una terrible consecuencia que es una sequía que ya ha llevado tres años con lo que la sequía provoca en la vida de las personas provoca hambre ¿por qué? porque los plantillos no son regados entonces no había trigo por lo tanto todos los israelitas estaban pasando hambre y la culpa del hambre que estaba pasando Israel era de una sola persona Saúl y encima Saúl ya estaba muerto hacía años o sea que de una persona fallecida se había acarreado todo este desastre que Israel estaba sufriendo y estaba viviendo Saúl había provocado una iniquidad y sus generaciones las iban a pagar así que hermanos entran en el secreto de Jehová entran en el secreto de Elohim entran en el secreto del Señor y pregúntenle Padre ¿por qué esta tristeza profunda que hay en mí? Padre ¿por qué esta depresión que hay en mí? Padre ¿por qué este pecado que hay en mí que no lo puedo dejar? Padre ¿por qué no puedo dejar de ver pornografía aunque yo sé que es algo malo para mi vida? Padre ¿por qué yo no puedo dejar esta ira que me enciendo enseguida me enojo con tanta facilidad? Padre ¿por qué hago que la gente se aleje de mí? Queriendo yo acercarlos termino alejando Señor muéstrame si hay algo en mis distintas generaciones si hay alguien en mi genealogía Señor que haya tenido un carácter tan terrible que haya cometido un pecado tan fuerte que me lo haya traspasado aunque yo tal vez por ahí casi ni me di cuenta o no me doy cuenta pero veo que hay cosas que pasan en mí que van más allá aún de mis propias reacciones entonces entra en el consejo entra en el consejo entra en el secreto de Dios entra en lo oculto de Dios entra en las cosas guardadas que Dios tiene para ti ahora este este es el momento este es el momento de que le digas Señor yo voy a edificar un altar voy a hacer un cuarto de guerra en mi casa para ti Señor voy a tener un lugar secreto en el cual yo solamente esté contigo y cuando vayan lleven un lápiz lleven un papel lleven la Biblia lleven la palabra de Dios no lleven el celular lleven la Biblia las primeras veces les va a costar muchísimo trabajo porque no van a escuchar ni entender nada pero de a poco mientras ustedes oren mientras ustedes busquen si es posible lleven escuchen música pero nada que los pueda molestar de otra manera que ustedes se tienten viendo un mensajito o recibiendo una llamada no, no música sola una música que a ustedes los relaje los tranquilice y les permita entrar en oración y entrar en el secreto del Padre para que el Padre le pueda revelar las cosas que están en los secretos y ustedes puedan ser guías para sus propias vidas y para la vida de tantos otros hombres y mujeres que van a acudir a ustedes porque hermanos como charlábamos hace un rato con uno de los hermanos esto que estamos viviendo no va a durar mucho tiempo más esto es una preparación para cuando volvamos a estar juntos en la calle Urquiza 1078 porque el Señor todavía nos permitió que sigamos allí alguien puede decir amén no importa no lo haga pero saben que esto es una preparación para que nosotros habiendo estado en la presencia de Dios para que nosotros gracias Nair para que nosotros pudiendo escuchar lo que Dios nos está diciendo seamos nosotros transformados porque ahí cuando seamos transformados entonces nosotros vamos a poder ser eficientes efectivos en la palabra de Dios para todas las personas que Dios va a mandar a nuestras vidas la única forma en que David podía saber esto es porque consultó al Señor no había nadie que le pudiera decir que todo esto era culpa de Saúl ahora para lograr esto para poder escuchar y poner en práctica la palabra del Señor hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y tiene mucho que ver con lo que compartió con nosotros el sábado pasado Lucia y tiene mucho que ver entonces con la paciencia el Señor nos va a dar palabras y el Señor nos va a mostrar secretos pero no nos va a mostrar el tiempo del cumplimiento así que nosotros tenemos que permanecer en paciencia para poder vencer la ansiedad porque la ansiedad se transforma en incredulidad y termina transformándose en pecado tenemos que aprender a esperar a esperar los tiempos del Señor que difícil realmente que difícil nos resulta una vez que ya hemos recibido la promesa y la palabra del Señor poder esperar en paz los tiempos que Él necesita que nosotros esperemos y vamos a ver un ejemplo en el caso de les decía recién que íbamos a volver a hablar de Saúl vamos a ver en primera de Samuel 13 vamos a ver desde el 7 hasta el 13 sí pero lo vamos a ver fragmentado porque si no es muy largo y es muy chiquita la letra dice y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galahad pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba detrás de él temblando qué es lo que pasaba ellos tenían una guerra Saúl tenía una guerra contra el ejército filisteo el ejército filisteo los doblaba en número entonces Dios le había dicho confía estate tranquilo era como las murallas de Jericó era como esa terrible hambruna por la sequía de tres años era como cualquier situación por la cual tú puedas estar hoy atravesando en este momento cualquier dificultad por la que puedas estar pasando y que te parezca que es imposible solucionarla pero si vos dependés de Dios y estás en intimidad con él yo te aseguro que lo vas a derrotar porque Dios siempre cumple sus promesas entonces qué pasa que si alguno de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra se le estaban escapando se le estaban desertando varios desertores en el ejército porque veían la cantidad de enemigos que había pero Saúl permanecía todavía en Gilgal y todo el pueblo iba atrás de él temblando Samuel el profeta le había dicho de aquí a siete días yo voy a venir voy a presentar una ofrenda delante de Dios y nosotros vamos a pelear contra los filisteos el ejército de Israel va a pelear contra los filisteos y los va a derrotar como si el otro ejército no existiera y resulta que Saúl esperó esperó los seis días pero ya el pueblo estaba temblando entonces llegó el séptimo día pero el séptimo día había llegado pero todavía no había pasado estaban dentro del séptimo día estaban dentro del tiempo en el que el Señor había prometido que les iba a dar la victoria contra los filisteos dice y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le desertaba los soldados se iban y él sentía que se estaban quedando pocos y solos entonces dijo Saúl traerme ya el holocausto y las ofrendas de paz y ofreció el holocausto él lo había visto hacer a Samuel pero él no era sacerdote él era rey él se metió a hacer aquello para lo cual Dios no lo había llamado entonces dijo traerme el holocausto ofrendas de paz y ofreció el holocausto y que casualidad cuando él acababa de ofrecer el holocausto es aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirlo para saludarlo poneme del 11 al 13 entonces Samuel le dijo que has hecho insensato necio porque no esperaste que yo llegara porque no esperaste el tiempo que Dios te había dicho porque te apresuraste porque hiciste las cosas antes del tiempo porque buscaste una mujer antes que Dios la trajera a tu vida porque buscaste un varón antes que Dios lo trajera a tu vida ¿por qué hiciste pactos de trabajo uniéndote en yugo desigual ¿por qué no esperaste que el Señor te mostrara el tiempo y la persona con el cual lo tenía que hacer ¿por qué te apresuraste? Samuel le dice ¿por qué te apuraste? ¿por qué presentaste una ofrenda? y Saúl le respondió porque vi que el pueblo se me desertaba ¿saben quién vio Saúl? Saúl solamente vio lo que había a su alrededor Saúl no pudo esperar los tiempos de Dios no, es que ya llevo 42 días de encierro ya estoy cansado yo voy a salir porque yo sé que en este tiempo ya puedo salir ya no hay problema y Dios te está diciendo que todavía no lo hagas entonces Él le dice y como vi que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos ya estaban reunidos en mismas es decir estaban aquí ya nomás estoy acá en el barrio periodista ya estaban en Cerrillo y avanzando ya los veía por el Santana ya estaban encima me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal se dan cuenta ¿no? lo que dicen descenderán los filisteos contra mí Él había ocupado el lugar de Dios Él no veía esta batalla como una batalla de los filisteos contra Dios del reino de las tinieblas contra el reino de la luz Él era involucrado Él no dependía de Dios Él dependía de sus habilidades militares y de sus capacidades y de sus razonamientos las cosas como Él decía no como decía Dios no importa que Dios hubiera dicho que las cosas se tenían que hacer de tal y tal y tal y tal manera no pero yo pienso que no yo pienso que las puedo hacer como a mí me parece y encima dice me esforcé pues pobrecito tuvo que hacer de sacerdote se moría por hacer de sacerdote me esforcé pues y ofreció el holocausto entonces Samuel le dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento que elogí en tu Dios que Él te había ordenado pues ahora Jehová el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre ¿por qué no esperaste? ¿por qué no pudiste esperar Saúl? el Señor te dice esta noche ¿por qué no esperaste? ¿por qué te fuiste? ¿por qué abandonaste? ¿por qué abandonaste la pereza? ¿por qué te fuiste antes de tiempo? ¿por qué te fuiste te saliste sin que yo te lo dejé? Dios está Dios muchas veces provoca procesos en nuestra vida y cuando nosotros no soportamos ese proceso nos vamos ¿sabes? ese proceso lo vas a repetir una diez y cien veces hasta que aprendas a depender del Señor y a permitir que todo el proceso sea cumplido en tu vida la ansiedad es sinónimo de incredulidad la ansiedad puede llevarnos a entrar en pecado delante del Señor vemos el Salmo el Salmo 37 5 dice encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará el problema que tenemos nosotros es que muchas veces encomendamos a Dios nuestro camino pero no confiamos demasiado en Él y seguimos haciendo nosotros como a nosotros nos parece como nosotros queremos hacerlo como a nosotros nos parece que está bien hacerlo ¿saben mis amados? eso no es confiar en Dios eso es quererlo hacer cómplice de algo que yo necesito hacer yo quiero hacer algo en mi vida y le digo Señor yo quiero esto para mi vida Señor y te encomiendo mi camino para que vos lo hagas y dos o tres días después ya estoy viendo cómo solucionarlo yo mismo porque nunca entré en el secreto del Señor ¿saben que hay mucha gente que no sabe entrar en el secreto del Señor que no ha entrado nunca en el secreto de Dios? hay mucha gente que como dice en el libro de Hebreos debiendo ser ya muchos de vosotros maestros en medio de Israel todavía tenéis necesidad leche espiritual hay tanto que necesitan ser conducidos que no puede al no escuchar la voz de Dios necesitan que otro la escuche por ellos y hoy Dios el Señor nos está queriendo enseñar a que cada uno de nosotros podamos entrar en el lugar secreto podamos escuchar su voz y podamos ponerla por obra para solucionar los problemas de nuestra propia vida y de la que están a nuestro alrededor quietos en el lugar secreto y esperando con paciencia ahora vamos a ver un par de ejemplos de esto vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 24 en el versículo 1 dice y le dijo el Señor a Moisés sube delante de mí tú Aarón Nadá y Abiú que eran los dos hijos de Aarón y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis a mí desde lejos Dios lo estaba llamando a Moisés para darle las tablas de la ley vamos a ver ahora en el versículo 19 y 20 perdón 16 al 18 dice y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés en medio de esa nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches fíjense que aquí Moisés le había dicho al pueblo el Señor me va a entregar todos los mandamientos para este pueblo para Israel así que yo voy a ir tal día a tal hora y Dios me los va a dar entonces subió primero Moisés con un grupo de gente se inclinaron delante de Dios y hubo como un fuego abrazador en la cumbre y una como una nube que dice que la nube cubrió al monte Sinaí por seis días suponga Dios había llamado o citado a Moisés con esas personas un día lunes pero recién el domingo lo llama a Moisés y le dice ahora subí porque no lo llamó de inmediato porque Dios tiene sus tiempos porque Dios prueba nuestra paciencia Dios prueba nuestra fidelidad Dios prueba nuestra fe Dios prueba nuestra fe con el tiempo uno de los métodos que Dios utiliza es el tiempo porque el tiempo provoca en nosotros paciencia y la paciencia no avergüenza entonces él necesitaba formar en Moisés fe pero se ve que necesitaba formar en el pueblo de Israel mucha más fe porque a pesar de que le había dicho que ese lunes le iba a dar fíjense cuántos días tuvo que estar Moisés en el monte él tuvo 40 días y él tuvo 40 noches ¿se acuerdan lo que hizo el pueblo? el pueblo dijo este Moisés subió hace 40 días y que haya sido de su vida no lo sabemos así que Aarón por favor hacernos un becerro alguien a quien podamos adorar necesitamos tener una imagen Dios no tiene imagen amados Dios habita dentro de nosotros pero ellos se hicieron hacer una imagen y festejaron a la manera que festejaban los egipcios con el buey Apis ellos lo hicieron con un becerro de oro al cual llamaron Jehová el Dios el Adonai el Dios del Universo muchas veces tenemos imágenes tenemos dioses tenemos ídolos pero no es a Dios al que estamos adorando sino a esos ídolos que nos hemos hecho entonces 40 días y 40 noches Moisés probó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel actuó igual que como actuó Saúl y actuó igual que como actuamos muchos de nosotros cuando no sabemos esperar los tiempos del Señor Dios Dios nos está procesando hermano Dios está trabajando en nosotros Dios está provocando en nosotros paciencia porque Él necesita provocar en nuestra vida es una fe inquebrantable nosotros no tenemos idea escuchen bien no tenemos idea de los tiempos que están por venir pero Dios nos está preparando ¿se acuerdan cuando dice que el Señor vendrá en el Mateo 24 dice el Señor vendrá así como un ladrón en la noche ¿quién será el siervo que estará atento y esperando la venida de su Señor ¿saben? posiblemente el mundo está tratando de cansarnos el reino de las tinieblas está tratando de decir ¿qué están esperando ustedes de nuevo a venir? ya déjense de cosas y vivan la vida como hay que vivirla y el Señor está procesando a su pueblo está procesando a sus hijos para que cuando llegue el momento para que cuando llegue el día mal para que cuando llegue el día de la adversidad habiendo resistido todo y habiéndonos puesto la armadura de Dios podamos estar firmes como vimos hace dos o tres sábados otro ejemplo es esperar la promesa del Espíritu Santo fíjense cuando Jesús resucitó estuvo durante cuarenta días el Señor estuvo en un nuevo cuerpo no era ni el cuerpo totalmente glorificado ni el cuerpo que había muerto de Jesús era el cuerpo resucitado era un cuerpo transitorio que él tenía hasta tanto fuera recibido en el cielo y glorificado pero en ese cuerpo que podía atravesar paredes y a la vez podía comer pescado y a la vez podía decirle a Tomás que le tocara el costado en ese cuerpo dice que Jesús durante cuarenta días apareció a más de quinientos hermanos a la vez dice de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen esto está hablando del apóstol Pablo de lo que los discípulos que estuvieron en ese tiempo con Jesús le estaban contando es decir cuando cuando termina esta parte ahí en el libro de Lucas el Señor les dice esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo dice porque yo os enviaré al paracleto yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que ustedes puedan salir y predicar el Evangelio con poder y serme testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra él se le presentó fíjense a quinientos hermanos a la vez y esto vemos unos días después unos cuantos días después nada más nos vamos al libro de los hechos en el capítulo 1 los versículos 15 y 16 dice en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos allí eran como ciento veinte en número ¿qué pasó con los otros? Jesús les había dado la promesa a quinientos pero sólo ciento veinte son los que perseveraron son los que tuvieron paciencia son los que tuvieron fe son los que creyeron los otros quedaron en el camino ¿saben? los otros no pudieron llegar a acceder a la promesa que Dios les había traído dice varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló bueno esto es lo que les habla después el apóstol Pedro a esos hermanos que estaban allí porque tenían que como Judas había muerto entonces tenían que elegir a otro discípulo para que los acompañaran para que vuelvan a ser doce y eligieron a Matías y parece que eligieron mal porque después se convirtió en el decimosegundo apóstol en el doceavo apóstol fue el apóstol Pablo pero fíjense hay trescientos ochenta hombres que se quedaron en el camino que escucharon lo que el Señor había dicho todos los quinientos lo escucharon pero ellos solamente oyeron con sus oídos pero no hubo una palabra de revelación en ellos ellos no pudieron permanecer fieles ellos no pudieron permanecer al lado de la presencia del Señor en el aposento alto orando y esperando la promesa que Dios les había dado amados Dios siempre cumple sus promesas no hay ni una sola de sus promesas en tu vida que no se vayan a cumplir porque Él juró por sí mismo y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y hará prometió y cumplirá como dijo Bala pero sí puede ser que esa promesa no llegue a tu vida no porque haya habido un error del Señor o porque el Señor no sea capaz de cumplirla sino porque tú no permanezcas fiel sino porque tú no permanezcas en fe esperando como ese siervo que el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche ¿quién será el siervo sabio que esperará alerta a su Señor orando y esperando como las diez vírgenes insensatas recuerdo cinco de ellas las otras cinco se quedaron dormidas y como no tenían una relación con el Señor no había aceite en sus lámparas Dios cumplió su promesa de venir a buscar al pueblo de Israel por supuesto que lo cumplió y cinco de estas mujeres de estas vírgenes estaban preparadas y alertas y tenían su lugar secreto y tenían su cuarto de guerra y escuchaban la palabra del Señor y se mantenían firmes en lo que Dios les había dicho pero las otras cinco cansadas de que no se llevara a cabo lo que ellas esperaban dijeron bueno hago mi propia vida como a mí me parece sí es cierto Dios me dio dones pero hay personas que han despreciado los dones los talentos que Dios les ha ofrecido que Dios les ha regalado y prefirieron prefiriendo el mundo se volvieron atrás Dios siempre cumple sus promesas Abacú 2-3 capítulo 2 versículos 2 y 3 dice y el Señor me respondió y dijo escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que leyere en ellas ya quiere decir entra entra en la presencia del Señor porque cuando vos entres en la presencia del Señor vas a poder declarar en tablas los secretos que Dios te diga y la gente que las pueda leer va a correr en ellas y dice aunque la visión tardará un poco por un tiempo aún más se apresura el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará Dios va a cumplir la promesa que hizo en tu vida no desfallezcas no te vuelvas atrás no busques en otros lugares lo que Dios te está ofreciendo pero Dios usa el tiempo para probarnos Saúl Samuel se demoró seis días siete días prácticamente para probar a Saúl Dios se demoró siete días para probar a Moisés el Espíritu Santo se demoró diez días para probar a los discípulos la promesa del Señor que hay en tu vida Dios la va a cumplir no te apresures no busques cumplirla con tus propios medios ni con tus propias capacidades Él Él la va a cumplir Él ya tiene todo programado Dios es un Dios de plan de diseño y de propósito Dios es un Dios de procesos soporta soporta el proceso que Dios tiene para tu vida aunque no veas los cambios todavía aunque digas no pero mi situación no cambia mi situación sigue igual ¿cómo puede ser que yo siga viviendo de esta manera? no te apresures no te apresures a salir de la presencia del Señor espera en Él Él hará el que siembra en oración hermanos siempre cosecha en bendición si sembras en oración vas a cosechar en bendición fíjense lo que dice en el libro de Hebreos 10.36 ya con esto estamos terminando dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa muchas veces hay algunos que dicen no pero ve yo ya hice la voluntad de Dios yo ya hice lo que Dios quería pero la promesa todavía no me llegó claro porque Dios está trabajando en tu paciencia Dios está trabajando en tu fe Dios necesita hacerte fuerte en un mundo que va a necesitar de hombres y mujeres fuertes para que puedan soportar el fuego de la prueba que va a venir sobre este mundo Salmo 145 18 y 19 dice cercano está el Señor a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen o irá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará ¿saben mis amados? el Señor en este tiempo está buscando vasijas para llenarlas de su aceite así como en aquella época de sequía ¿se acuerdan? en la época del profeta Elías que hubo tres años y medio de sequía y que cuando el profeta llegó a la casa de aquella viuda la viuda lloraba y le decía nada tengo y vienen a cobrarme y me van a cobrar con mis hijos entonces el profeta le dijo ¿qué es lo que hay en tu casa? ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que tienes? y ella le dijo solamente una vasija y un poco de aceite y le dijo envía a tus hijos que vayan que vayan por todas las casas vecinas y busquen todas las vasijas que hayan y las traigan el aceite no escaseará le dijo el profeta hasta que todas las vasijas que han traído a tu casa estén llenas de aceite cuando la última vasija se llenó el aceite cesó y entonces el profeta le dijo a la viuda ahora ven vende todo este aceite y paga tus deudas y con lo que te quede vas a seguir subsistiendo sobreviviendo viviendo aún todo este tiempo ¿saben? el Señor en este momento aunque estemos pasando por momentos difíciles y le vuelvo a decir nosotros ni siquiera tenemos idea de las cosas que se están tejiendo en forma subterránea por eso este es tiempo de que la iglesia de Dios de que los intercesores de Dios de que el pueblo de Dios entre en el secreto más profundo del Señor y ore para que Dios revele y saque a la luz aquello que está en tinieblas y para que los que están buscando y haciendo todas estas cosas sean avergonzados porque no se puede detener al pueblo de Dios ¿saben? no porque el pueblo de Dios sea muy hábil sino porque es su comandante su jefe su general y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores entonces como decía Pablo yo estoy preso yo 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 a mí me metieron en la cárcel estoy más morras pero la palabra de Dios no está presa ¿saben? puede ser que las iglesias hayan sido cerradas pero se han abierto las casas pero este tiempo en que las casas se han abierto es para que la iglesia se fortalezca es para que la iglesia se fortifique es para que la iglesia esté en condiciones de salir de salir a realizar la más grande cosecha que va a haber en estos tiempos no digo que sea la última digo que va a ser una de las más grandes que nosotros hemos visto va a ser un avivamiento y un avivamiento no es empezar a hablar en lengua y que la gente se tire al piso un avivamiento es cuando en la gente hay arrepentimiento y deciden volver a Dios deciden volver al que los creó por eso yo oro en esta noche para que cada uno de ustedes puedan recibir las cosas ocultas que el Espíritu sabe que el Santo sabe que han pasado en tu vida y que te las quiere revelar te las quiere mostrar porque ya no quiere que sigas llorando no quiere que sigas entristecido no quiere que sigas deprimido no quiere que sigas exaltado o ansioso el Señor te quiere lleno de fe lleno de fortaleza lleno de esperanza lleno de paciencia un fuego va a venir sobre el mundo entero y todos aquellos que estemos preparados que estemos alerta que estemos en el lugar secreto de Dios vamos a ser efectivos eficaces y eficientes en su obra y en lo que Dios está queriendo traer para cada uno de nosotros Espíritu Santo ahora muérete en medio de nosotros Señor Padre yo sé que una pantalla Señor no es un obstáculo ni es un impedimento Señor si pongo mi mano sobre esta pantalla Señor así como lo podría hacer en la congregación sobre mis hermanos Señor creyendo en este momento que la paz de tu Espíritu Santo que va más allá de todo entendimiento está ganando los cuerpos está ganando los corazones está ganando las almas de mis hermanos que tú estás guardando en completa paz nuestros corazones Señor oh mi Rey ahora en este momento Señor soplo de la unción del Espíritu sobre cada uno de ustedes para que ahora en este tiempo cada uno de ustedes se pueda convertir en un intercesor y pueda entrar allí al lugar secreto a ese lugar donde el Señor tiene los tesoros escondidos y los secretos muy guardados y los tiene para dárnoslo porque para eso los diseño así que ahora en actitud de fe extiende extiende tus manos extiende tus manos hacia adelante creyendo que ahora en este momento tesoros vienen de parte de Dios a tu vida y secretos vienen a lo más profundo de tu espíritu te creemos Padre te creemos y esperamos Señor esperamos en ti Espíritu Santo esperamos en ti Espíritu de Dios sopla Señor sopla 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 sobre tu pueblo sopla sobre tus hijos ahora Señor obra Espíritu Santo de Dios obra Espíritu Santo de Dios Amado Dios envuelve a mi Señor en tu palabra santa viva eficaz Señor que verdaderamente seamos el remanente fiel que tú has decidido Señor para nuestras vidas que podamos retener la corona Señor y podamos decir que no solo estamos edificando sino que arrojamos Señor de toda la gracia que tú has dado a nuestras vidas Señor para que fluya conforme al Espíritu así quiere de nosotros te adoramos Señor te bendecimos toda la gloria Señor toda la honra Espíritu de Dios sea Señor sobre nuestras vidas Señor que verdaderamente podamos entender el sentido del cuerpo de Cristo Señor que una sola adoración una sola alabanza brote en nuestros labios Señor y podamos saber que permaneciendo en el secreto de Jehová Señor estando en la paz del Altísimo Señor se van a abrir todas las ventanas de los cielos se van a correr los velos que nos tienen ciegos Señor se van a destapar nuestros oídos para escuchar la voz del Altísimo Señor y aún vamos a entender cosas de las cuales antes Señor estábamos presos Señor pero se rompen las cadenas todo lo que nos ha oprimido y aún nos puede seguir oprimiendo queda Señor roto por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Señor tu sangre fue suficiente tu gracia Señor nos guarda y Señor gracias porque cuando permanezcamos en ti buscando cada día tu rostro Señor no será una pérdida de tiempo sino que podremos entender que hay uno solo que merece ser adorado hay uno solo que espera todos los días celosamente por nosotros Señor uno Señor que no se avergonzó de nuestra condición sino que dio la vida por cada uno de nosotros bendecimos el nombre de Jehová enaltecido sea sobre todas las cosas guardamos Señor la palabra como tesoro precioso en nuestro corazón Señor y anhelamos fervientemente Señor que unánimes Señor estemos Señor de rodillas Señor clamando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Señor que aunque en tribulaciones en prisiones Señor y en opresiones podamos estar el Cristo de la gloria se va a revelar el Cristo de la gloria Señor se va a manifestar el Cristo de la gloria Señor va a ser transformado Señor nuestra vida Señor gracias gracias por tu presencia Señor es como dice la escritura podríamos hacer un enramar y permanecer Señor porque nos trae paz Señor nos sentimos a gusto nos sentimos seguros en los brazos de Jesús Señor tu amor tu bendición cubra nuestras vidas la vida de mis hermanos espíritu de Dios su familia sus casas sus trabajos las cosas que tú les has otorgado de pura gracia Señor no hay nada que tengamos que nos pertenece ha sido alcanzada cada uno de nosotros Señor porque así a ti te ha placido todos los talentos todos los dones Señor solamente tenemos que darte los multiplicados para cuando tú nos pidas cuenta te adoramos Señor te bendecimos cubre en paz Señor nuestro descanso y cubre los pies de aquellos que tengan que salir a la calle y Señor que anuncien el evangelio de salvación sin temor y no importa la respuesta que reciban aunque no entiendan la semilla sea sembrada Señor y pueda prosperar y pueda dar fruto al 30 al 60 y al 100% te adoramos Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Señor y así como ahora está apareciendo en la pantalla el día de mañana que es